Hace unos días estuvieron en Premio Juventud y hay una foto que pusieron en Instagram con los chicos de Ciencio y ya todo el mundo está que habrá colaboración, no habrá colaboración, qué está pasando, qué va a haber, qué nos pueden decir, podemos esperar algo, se está hablando. Mirá, con los chicos tenemos una relación muy buena desde hace bastante, ya hace casi dos años que fueron a Argentina y tuvimos ahí una tarde, jugamos al pool, nos hicimos la verdad que colegas y amigos y siempre están las ganas y de hecho hemos escrito canciones juntos, con Christopher tenemos una relación muy fluida, hablamos y nos mandamos canciones todo el tiempo y de hecho en este viaje compusimos una canción nueva y siempre estamos en busca de esa canción que finalmente una a las dos bandas y que yo creo que está, ya va a llegar. Sí, las ganas están creo que por parte de los dos, de las dos partes solamente hay que darle un poco de tiempo que las cosas pasan cuando tienen que pasar y ya va a aparecer esa canción que nos una.